Hola, jóvenes y los tres, nos volvemos a ver una vez más y esta vez tengo el gusto de estar con una gran amiga, alumna, amiga, alumna, compañera, al mismo tiempo, estudiante de sociología de la UAP, Diana Sainz. Diana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, mucho gusto. Pues yo soy Diana y así como lo comentó Edgar, soy una compañera que estudia sociología. Ok, Diana, yo te haría la primera pregunta. ¿Cuántos años llevas estudiando sociología? ¿Ya vas a terminar o todavía te falta? Realmente apenas estoy iniciando. Bueno, este es el primer año que estoy cursando, entonces digamos que soy nueva en esta área. Ah, ok. Ok, no, 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 o sea, yo te hacía la pregunta porque no tenía como que muy especificado el tiempo, pero yo te preguntaría en este tiempo que llevas estudiando sociología, para ti, ¿qué es la sociología o qué se puede comprender por sociología? Bueno, antes que nada espero que durante esta sesión no los deje con más dudas que respuestas, porque es algo como que muy complejo y tal vez sea al principio un poco difícil de entender. Pero bueno, básicamente la sociología es el estudio científico de la sociedad, investiga los fenómenos sociales, las estructuras, todo este tema cultural, abarca muchas cosas, no solo es como que lo social, también abarca temas políticos, perdón, temas económicos. Y bueno, a grandes rasgos es eso, como que el estudio de la sociedad. Y por ejemplo, desde que tú estás estudiando sociología, bueno, del tiempo que llevas estudiando sociología, ¿te das cuenta por qué estudiar sociología? ¿Cuál es la importancia de estudiar sociología? ¿Cuál es la importancia de estudiar sociología? ¿Cuál es la importancia de estudiar sociología? juicio cuando se estudia, por ejemplo, sociología, psicología, bueno, psicología no tanto, pero sí historia, lingüística, procesos educativos, antropología, filosofía, que uno se va a morir de hambre, ciencia política, ¿no? Que uno se va a morir de hambre. Realmente, desde tú, del momento en el que estás estudiando, ¿sí tú le encuentras una utilidad al estudio de la sociología? Díjole, incluso en la carrera, a veces sí se hacen esos chistes malos de que, pues, nos vamos a morir de hambre, porque, bueno, ahí yo considero que es una carrera que no está como que tan valorada, entonces desde ahí nos meten esos prejuicios de que, pues, no, no vas a encontrar trabajo, ¿no? Pero, bueno, en mi punto de vista, la sociología se ve en todos lados, y como lo comenté antes, puede abarcar muchos temas, de verdad, es muy, muy amplia. Entonces, puede haber trabajo en cualquier parte, como lo comenté, en el ámbito político, en la educación, en la educación, pues, siento que sí hay mucho, este, campo laboral, en empresas privadas, instituciones gubernamentales, entonces, yo creo que eso de que no haya trabajo, pues, no estoy de acuerdo con eso, porque desde mi punto de vista lo he vivido, este, sí tienes que estar muy preparado, es así, como en todo, en todas las carreras, sí tienes que estar muy preparado, porque, como lo digo, este, pues, la gente lo tiene con ese prejuicio de que no hay trabajo, entonces, por lo tanto, así como que nos hacen a un lado, o no le toman la importancia que nos merecemos, entonces, pues, sí tenemos que llevar como que un currículum bien, bien bonito, para que llame la atención, y pues, así nos puedan contratar. También tenemos esta opción de, de ser como que, hacer el análisis estadístico y este campo como que de mercado. Y, por ejemplo, de, de la gran rama que son, que es la sociología, que es la parte que más te apasiona a ti, que es lo que tú dices, wow, esto sí me interesa, esto me gusta como que estudiar, que, 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 que es lo que, que, lo que más te atrae a ti. Ay, pues, apenas estoy comenzando, entonces, ahí oigo que apenas estoy curioseando, pero para que, bueno, para que te guste esta carrera, siento que tienes que ser una persona que siempre esté de curiosa, que siempre se esté, como que cuestionando todo, encontrando respuestas, este, aquí lo que más como que a mí me gusta es que no le encuentras un sentido a una cosa, o sea, le puedes encontrar más, puedes ir desmenuzando los problemas hasta encontrar algo en particular. Entonces, eso es lo que a mí como que más me gusta, el no quedarme quieta, el buscar, buscar respuestas y como que no estar en esta zona de que aquí me quedo, aquí me llegan las respuestas, ¿no? O sea, como que buscar, investigar, esa parte de, de hacer el análisis y, más que nada, como que comprender las situaciones sociales. Entonces, ¿y tú recomendarías estudiar sociología a las nuevas generaciones? Bueno, igual no eres como que tan mayor, tienes, me parece, 21 años, ¿no? Ah, sí, exactamente, tengo 21 años. No eres, no eres tan mayor, bueno, eres joven, eres joven, no eres, yo sí estoy un poco más cansado, tú estás más joven, jovenaza, pero, por ejemplo, ¿tú recomendarías estudiar sociología? En lo personal, a mí sí se me hace una carrera muy bonita, porque te hace salir de esta zona de confort. Entonces, sí es compleja, no les voy a mentir, porque no es como una ciencia exacta que ya están los procesos, ya están los pasos, ya solo tienes que hacer todo, y el resultado siempre va a ser el mismo. En las ciencias sociales, pues, siempre el pasado va a cambiar, bueno, el pasado, conforme vamos pasando el tiempo, la sociedad también va evolucionando, entonces no siempre van a ser las mismas respuestas. Así que, recomiendo solo si, en primera te gusta leer, porque es una carrera donde lees, lees mucho, bastante, si no tienes ese hábito, si no estás acostumbrado y tienes como que pensado leer, pues, recomiendo que empieces a leer temas de tu interés, para que así como que te vayas haciendo primero el hábito de la lectura, y posteriormente cuando ya como que se inicie la carrera, ya estés como que más acostumbrado, digamos así, porque podemos leer, ¿no? Leer y leer y leer, pero sin comprender nada, entonces es como si no lo hiciéramos. Entonces, lo recomiendo siempre y cuando te guste leer, o al menos tengas este hábito, cuando intentes como que dejar un, una huella en el mundo, cuando tengas esta intención de cambiar el mundo, para así como que, igual darle solución a las diversas problemáticas que se presentan. Sí, leer y tomar apuntes, eso siempre es muy importante para que no se nos olvide, retomar, saber de dónde tomamos las fuentes bibliográficas. Y por último, para ir terminando, ¿qué libro tú recomendarías para las personas que quieren, sin importar la edad, para las personas que quieren comenzar a estudiar sociología? Porque a veces nosotros no sabemos por dónde comenzar, o sea, cuál es el libro correcto. Hay libros que son muy complejos, que tienen unos conceptos que son muy difíciles de comprender y nosotros no estamos acostumbrados a cierta terminología, ¿no? A cierta conceptualización de las ideas, a cierta abstracción. Entonces, las personas se desinteresan porque parte de estudiar cualquier tipo de disciplina también es adecuar nuestro lenguaje, nuestro conocimiento al lenguaje de esa disciplina, ¿no? Entonces, tú, ¿cuál piensas, o desde tu experiencia, aunque es un poco corta, cuál crees tú que sería uno de los libros idóneos para comenzar a estudiar sociología? Bueno, así como lo comentas, Edgar, sí, yo concuerdo mucho contigo. Al iniciar la carrera, sí, eso fue como que uno de los choques que más se me presentó. El no entender nada, o sea, está en español, pero no entiendes nada. Realmente los conceptos son muy, no están en tu contexto de todos los días, entonces sí es muy difícil de comprender al principio. Por eso les decía que sí hay que tener este hábito de lectura, perdón. Bueno, yo considero que unos libros, primero, de ciencias sociales en general, yo diría que unos de ciencias sociales, y para la carrera, bueno, durante ese tiempo, el que a mí se me ha hecho como que más complejo, pues se llama así, Sociología. Es un libro como de setecientas páginas. ¿Quién es el autor? Pero para, en lo personal, a mí sí se me hace de buen entendimiento. Así se llama Sociología, y el autor es Anthony Giddens. Así se llama. Anthony Giddens. Ajá. Así es un libro así, como que grueso, como que sí espanta el tamaño, porque sí está chonchito, pero a mi entendimiento es como que el que más, más se me acercó. ¿El que más te hace? Sí, sí, está en español. Entonces, muchas gracias, Diana. Te agradezco tu tiempo, tu facilidad de palabra. Después vamos a estar más adelante. Espero que volvamos a tener otras pláticas un poco más profundas sobre los problemas de la sociedad. Y muchas gracias, Diana. Agradezco mucho su invitación, y pues fue un placer estar aquí. Gracias. Bye. Adiós. Adiós.